Pongo piensas en nosotros y me refiero al ayer ¿Acaso brillan mis aciertos o el sol en que fallé? Entre risa y cigarrillos, de un absurdo para siempre Se disfrazan los latidos, que se mueren lentamente No digas que todo es mi culpa Cuando no soy yo quien hoy se va Es mi última llamada, creo deberías de contestar Al menos me merezco la verdad Es mi última llamada, creo deberías de contestar La vida pasa y no regresará Fuimos un golpe de suerte, lo tenemos que aceptar Lo que hoy nos engrandece, mañana me ha de matar Y aunque hoy caiga a pedazos y nadie sepa de mí De poder volver el tiempo, podría arrepentir No digas que todo es mi culpa Cuando eres tú quien hoy se va Es mi última llamada, creo deberías de contestar Al menos me merezco la verdad Es mi última llamada, creo deberías de contestar La vida pasa y no regresará Tú y yo, peleando contra el mundo que nos separó Como dos corazones a contrarreloj El caso no es llegar primero Si no hemos de llegar completos Es mi última llamada, creo deberías de contestar Al menos me merezco la verdad Es mi última llamada, creo deberías de contestar La vida pasa y no regresará La vida pasa y no regresará La vida pasa y no regresará